El presidente de la República, Juan Carlos Varela, junto al viceministro de Vivienda, Jorge González, realizaron un recorrido por la comunidad de Alto de las Torres, en el distrito de San Miguelito, donde se está desarrollando el proyecto Techos de Esperanza. Hasta la fecha ya se han entregado 120 soluciones habitacionales a igual número de familias en su primera etapa, de un total de 606 que comprende la obra en este punto. El viceministro de Vivienda expresó que para el sector de Alto de las Torres, donde se inició este proyecto de Techos de Esperanza, se tiene programado beneficiar a más de 600 familias a través de la construcción y reparación de viviendas en las comunidades de Emberá, sector A y el sector C, pertenecientes al distrito de San Miguelito. González manifestó que la mano de obra proviene en un 90% de la propia comunidad, lo que ha incidido en la disminución de los actos delictivos, ya que la mayoría del personal que elabora en las mejoras de las viviendas estaba en condición de riesgo social, lo que hoy día son capacitados. El programa Techos de Esperanza es considerado como uno de los proyectos punta de lanza de la actual administración, donde el plan piloto se inició en la comunidad de Alto de la Torre, luego que el personal de desarrollo social efectuó un estudio socioeconómico a 606 familias de escasos recursos, a las cuales se les apoyará a través de la construcción y reparación de sus viviendas dignas, mejorando su calidad de vida.